Nueva semana de entrenamientos para Arbón Arenas al docente básquet. Semana marcada por los problemas causados por el COVID-19 en una plantilla que de inicio ya es cortado. Como ocurrió la semana pasada cuando Gerard Plath y Juanjo Santana dieron positivo por COVID. Estar en esa situación de, ostia, ¿y cuántos esta semana? ¿y cuántos esta semana? ¿y cuántos esta semana? Pero bueno, es nuestro trabajo, hay que hacerlo y ya está. Vamos a ver, a esperar entre mañana, a ver los que disponemos para esta semana e intentar afrontar el partido con las máximas garantías. Nosotros nunca nos ponemos excusas y los chicos son conscientes de eso. Eso no lo permito, mientras seamos cinco para poder jugar, hay que jugar y ya está. Y hay que intentar ponerlo todo y sacar el partido. El conjunto de David Varela viene de conseguir una gran victoria ante Mollet en el último partido en casa ante su afición. Es un partido muy duro, muy difícil, pero bueno, al final conseguimos sacarlo, que era el objetivo, y contentos con esa victoria. Este jueves se enfrentarán a Centro Madrid, partido aplazado y con el que cerrarán la primera vuelta de competición. Yo estoy deseando sobre todo que pase este partido, que pase porque luego tenemos un poquillo de un fin de semana largo libre, para que los chicos descansen, para que descansemos sobre todo lo que te decía de cabeza, y ya la siguiente semana volver a afrontar la semana de partido Villarroledo, pero con un poco más de margen, recuperando jugadores. Hay jugadores que del otro día, lo que te decía, la exigencia del partido, la dureza, nos ha dejado jugadores tocados, con problemas físicos, y a ver si los podemos recuperar para jugar pasado mañana. Entonces, deseando que pase este partido, desde luego, para luego poder tener ese mini parón que vamos a tener de tres días. El conjunto albaceteño con la última victoria es ya segundo y suma diez triunfos esta temporada.